Buenas tardes a todos los que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a este espacio del workshop de investigación Recrea y bueno ha llegado el momento de escuchar el diálogo con nuestros colegas del seminario de investigación en este pequeño taller titulado la interculturalidad en la escuela primaria, nos acompañan el equipo de interculturalidad de la mesa del seminario de investigación y bueno vamos a ir presentando a los participantes, el maestro Aníbal Wissart, doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional de la unidad 141, director en la escuela normal experimental de Colotlán en los periodos 2013 a 17 y 2017 a 21, coordinador académico en la escuela normal experimental de Colotlán desde 2008 y coordinador de la maestría en educación con intervención en la práctica desde 2005. Daniel Hernández es sociólogo por parte de la Universidad de Guadalajara y actualmente estudiante en la maestría en psicología con orientación en psicología social por la Universidad de Guadalajara, forma parte del equipo organizador del seminario de investigación y de la CEMEC. Jesús Olivares es doctor en metodología de la enseñanza, maestro en políticas públicas de gobiernos locales y candidato a maestro en educación básica, licenciado en trabajo social y diplomado en diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y diseño de planes y programas educativos. José Gregorio es asesor, coordinador administrativo y académico de la maestría en educación con intervención en la práctica educativa CAMEIP-C de Colotlán, maestro en educación con intervención en la práctica educativa y actualmente es subdirector administrativo de planeación y evaluación en la escuela normal experimental de Colotlán. Bienvenidos. José Navarro es doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado en desarrollo educativo por la Universidad La Salle. Es profesor investigador de tiempo completo en el departamento de políticas públicas y en el Instituto de investigación educativa del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Sandra Machuca es licenciada en educación primaria y preescolar y maestra en ciencias de la educación. Actualmente es doctorante en la DGS de la UDG. Fue maestra frente a grupo durante 13 años, asesor técnico pedagógico en lenguaje y comunicación y es evaluadora certificada. Actualmente es asesora investigadora en CEMEC y coordinadora del seminario de investigación permanente en la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. Pues sean ustedes bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este espacio titulado La Interculturalidad en la Escuela Primaria. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy venimos a compartirles un poco de experiencia sobre el tema de interculturalidad. Si bien es cierto, nos acaban de presentar como un equipo de investigadores de CEMEC, pues comentarles que el día de hoy venimos a compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas actividades que sin duda podrían resultar útiles en sus colectivos. Entonces, la actividad está denominada La Interculturalidad en la Escuela Primaria. La modalidad que vamos a estar trabajando el día de hoy es un taller para que vayan preparando su cuaderno, su pluma. Nos van a hacer favor de participar en las propuestas. Y bueno, si me permiten, así muy rápido, sí tengo que mencionar nuevamente a mis compañeros, José Navarro de UDG, levanta la mano por favor para que te ubiquen, gracias. Está también Jesús Olivares de UPN Zapopan, gracias. Está Daniel Hernández de CEMEC, está José Gregorio Quesada de Eneco, está Sandra Machuca de CEMEC y nos falta un compañero que es el maestro Felipe Reyes de la Universidad de Chiapas. Su servidor, Aníbal Huizar. Y bueno, el propósito de este taller es que tengamos aquí algunas reflexiones con respecto a la interculturalidad, pero sobre todo que tengamos aquí un debate de ideas que nos permita repensar cómo estamos percibiendo la interculturalidad desde nuestras propias vivencias, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Y por qué no, pues también a nosotros nos va a dar mucho gusto poder aprender de ustedes sobre las reflexiones que hagan en estos asuntos. Les explico brevemente la dinámica. En un primer momento el compañero Jesús Olivares les va a dar a conocer algunos avances de la investigación, que si bien es cierto, pues iniciamos con muchas inquietudes y de hecho hago una pausa para saludar a los jóvenes que nos están viendo del otro lado en las redes sociales, a los maestros en formación inicial de la Eneco y también de otras instituciones públicas, así como maestros que están en servicio, puesto que el equipo, como esos jóvenes que están en formación, también ha sufrido una etapa de fortalecimiento, de crecimiento profesional. Y lo digo así porque cuando todos estamos en un proceso de investigación, nos resulta muy caótico, muy difícil poder delimitar nuestro objeto de estudio. Y entonces hoy les vamos a compartir también algunas situaciones que hemos vivido en ese sentido, desde la investigación cualitativa que nos permite hacer muchas modificaciones. Posterior a ello, el compañero Daniel nos va a proponer algunas actividades para que juntos hagamos esas reflexiones de interculturalidad y vamos a cerrar con algunos comentarios de ustedes para que nos pudieran decir cómo fortalecer esa interculturalidad en las aulas y también les vamos a compartir pues cuál es la visión de Recrea con respecto a esa interculturalidad. Entonces tenemos nada más 50 minutos y bueno voy a ceder el uso de micrófono a mi compañero Jesús pues para irnos directamente al meollo del asunto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero puedan escucharme. Hay mucha distorsión, entonces haremos el máximo esfuerzo para poder aterrizar estas ideas de lo que hemos estado trabajando. En continuidad al planteamiento que nos hace el compañero Aníbal, es importante contextualizar el campo de la investigación que estamos realizando. Como bien lo menciona, es un proyecto de investigación que nace a partir del seminario Recrea, en donde participamos diversas personas, investigadores en este campo. ¿Por qué es importante hablar de los investigadores en los diferentes campos? Porque inicialmente el proyecto de investigación intercultural en la escuela primaria surge desde esta concepción que cada uno de nosotros tiene como investigadores. Es decir, nace a través de las experiencias personales y las experiencias profesionales que hemos tenido en relación a la interculturalidad. Entonces inicialmente hablamos cuando nace este proyecto de cómo podemos construir un concepto relacionado a esta palabra de interculturalidad. Entonces a partir de analizar y comprender este problema educativo en la escuela, es como comenzamos a realizar un proceso de reflexión. Inicialmente el equipo de investigación, pues nos damos a la tarea de socializar el término desde una visión muy vertical, en donde nos posicionamos en nuestro papel como investigadores. Sin embargo, en la búsqueda por definir desde nuestra propia concepción esta palabra de interculturalidad, entramos a una serie de discusiones en relación a este término. Debo de mencionarles que inicialmente este concepto lo vamos planteando desde nuestras propias experiencias. La experiencia que teníamos en el trabajo con profesores en el norte de Jalisco, los profesores wixárikas o en el sur con los profesores náhuatl. La mayor parte de los que estamos aquí, pues hemos tenido este contacto directo de trabajo con estos grupos y por lo tanto lo visualizamos desde este enfoque, desde este enfoque relacionado a los grupos indígenas. Entonces, inicialmente buscábamos definirlo desde estas propias experiencias, sin embargo, a lo largo de este proceso, pues nos damos cuenta que necesitamos generar un diálogo mucho más amplio y mucho más completo que nos permita generar desde una visión integral reconstruir esta concepción. Es importante mencionar que este proceso no fue nada sencillo, porque lo primero que tuvimos que hacer es enfrentarnos a no quedarnos solamente en este concepto que normalmente ya lo habíamos socializado en más de uno de los espacios en los que hemos estado trabajando, sino que necesitábamos trabajar el enfoque desde una investigación más horizontal. ¿Esto qué significa? Construir una concepción del término interculturalidad. Y entonces, lo primero que tuvimos que hacer es conformar pues entre el equipo de trabajo, el equipo de investigación, empezar a socializar y empezar a trabajar en la construcción, no en el concepto en sí mismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque primeramente identificábamos que este concepto era más amplio, abarcaba otras diferencias y otras diversidades que también entraban dentro de esta concepción de interculturalidad y que normalmente quedaban un poco fuera de este concepto visto como normalmente lo estábamos visualizando. Entonces, en este sentido, pues comenzamos a trabajar en un proceso de socialización y entonces vemos la necesidad que no solamente nosotros teníamos que generar una cosmovisión relacionada a esta concepción que se tenía del término interculturalidad, sino que también esto volvía necesario que volteáramos los ojos hacia todos los que conformamos y que formamos parte de lo que en algún momento nosotros llamamos problema de investigación. Entonces, en este sentido, esta nueva forma de ver la investigación nos orilló a replantear el concepto y no solamente el concepto, sino la concepción. ¿Por qué? Porque partimos de esta idea, de la idea de que si nosotros no construimos la concepción sobre interculturalidad de manera conjunta, pues difícilmente vamos a saber qué es eso que denominamos interculturalidad y además también cómo podemos aterrizarlo en las políticas públicas que son las que se están operando dentro de los sistemas educativos. Entonces, en este primer momento el trabajo más relevante y significativo tenía que ver con cómo nosotros podíamos hacer este trabajo involucrándonos primeramente nosotros y posteriormente cómo involucrábamos a las personas con las que vamos a estar trabajando, cómo involucrábamos a los profesores, no para que ellos nos dieran la definición que tenían sobre interculturalidad, sino cómo entre todos podríamos construir una concepción sobre este término. Y entonces, pues este primer paso nos lleva precisamente a esta idea de alejarnos de nuestra visión individual en torno a la interculturalidad y nos permite abrirnos a la comprensión de las demás visiones. Entonces, esta es una de las partes desde donde se contextualiza esta investigación. Bien, muchas gracias. Entonces, cabría hacerse la pregunta, ¿qué entendemos por interculturalidad? Si revisamos los materiales de la SEP, con la reforma del 22, encontraríamos que se refiere a sujetos, comunidades, identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en subjetividades que dialogan, interactúan en un marco de relaciones asimétricas. Y entonces, esto es lo que dice el nuevo planteamiento curricular. Inicialmente, en el equipo, pues creamos conveniente ir al campo, entrevistar a algunos maestros y preguntarles sobre su concepto de interculturalidad y cómo nosotros poder dar seguimiento a cómo están construyendo ese concepto y cómo lo están llevando a la práctica. Sin embargo, como equipo CEMEJ, tuvimos un taller, una conferencia con Gurtem Diez y él nos decía que necesitamos acercarnos más hacia el diálogo con los sujetos. Entonces, el equipo hizo un ejercicio y replantea el objeto de estudio y hoy les vamos a compartir también algo de ese ajuste. Entonces, sabemos que en este momento la propuesta se mueve de interculturalidad hacia interculturalidad crítica, que es un planteamiento también un poco distinto. Sin embargo, estamos en ese proceso de reconstrucción del proceso y pues en los próximos meses ya estaríamos en algunas escuelas de la región norte de Jalisco, del centro, de aquí del estado, de la ciudad, de zona metropolitana y también del sur de Jalisco. Entonces, esperemos que dentro de un año ya les podamos ofrecer qué es lo que está generando esta investigación, ya no en términos informativos, nada más de políticas y cómo la estamos entendiendo, sino cómo estamos transformando esas realidades y es el reto que estamos asumiendo para vernos aquí en el próximo año. Vamos a hacerle el uso de la voz a mi compañero Daniel para que nos proponga el ejercicio que trae preparado. Hola a todos. Sí se escucha, ¿verdad? Porque de este lado como que el sonido... Me voy a parar. El recorrido que ahorita les han mencionado los compañeros, la verdad es que suena bastante... Ahorita que lo estaban resumiendo, suena bastante... No quiero decir sencillo, pero ahorita no se me ocurre otra palabra. La verdad es que es bastante complicado que existe una cultura de las academias, una cultura de las ciencias sociales que te dice, este concepto tienes que agarrarlo tú como investigador y tienes que contrastarlo con la realidad y esa realidad va a ser leída a través de ese concepto, ese constructo científico social. Lo cierto es que nosotros quisimos en un diálogo horizontal comenzar a mirar hacia adentro de ese concepto y la manera en cómo se ha construido. Si ustedes buscan en Google el concepto de interculturalidad... Si ustedes buscan en Google el concepto de interculturalidad, les salen muchísimos resultados y les salen muchísimas posibilidades. Todas estas enmarcadas en intereses académicos o en intereses institucionales que justamente cuando se trata de ponerlo a prueba te encuentras con ciertos problemas. Ese camino es el que vimos que no era el necesario justo contemplando los objetivos que les acaban de plantear. Entonces, volteamos hacia adentro de nosotros y esa sensación de incertidumbre que sentimos nosotros, esa sensación de construir el concepto de interculturalidad, los vamos a hacer sentirlo ahorita mismo. ¿Por qué? Porque primero partimos del hecho de que la cultura es algo con fronteras, estático y que tiene sus propias características y entonces está una cultura aquí y enfrente tiene otra cultura y una manera de verlo es a través del lenguaje. Nosotros, una manera de acercarnos a las diferentes culturas para poderlas identificar, tenemos varias opciones, pero una de las más objetivas es el tema de la lengua. El mundo está lleno de muchísimas lenguas. Ahorita, dependiendo del escenario, yo podría estar diciendo que acoyunayte, nenetite guadañilio hernández y estaría ya envolviéndome en el contexto wirraritari y partiendo de la forma de ver, haciendo lo posible, el mundo de como ellos también lo ven, como yo he aprendido que ellos lo ven. Sin embargo, nos pone en una situación en la que ni yo puedo conocer completamente su contexto ni puedo estar diciendo ya porque hablo la lengua ya está la cultura ahí representada. No, miramos entonces hacia adentro de nosotros. La cultura generalmente es un concepto que a los antropólogos les da muchísimo el infarto cuando dices que existe una cultura en elementos microsociales y la verdad es que no. La cultura se puede ver inclusive con los compas que uno sale los fines de semana. En ese momentito se generan conceptos, vivencias y formas de comunicarse que son propios de una cultura. Eso es hacia donde nosotros miramos ahorita en el proceso de investigación. Nos costó muchísimo querer voltear hacia allá. Entonces, tienen frente a ustedes un formato. Siguiente. Este, supongamos, son ustedes. ¿De acuerdo? Adentro de ustedes, identifiquen aquellos grupos sociales, ahorita les vamos a llamar así, grupos sociales que puedan ustedes identificar que pertenecen y que de alguna manera forman parte de su ser y estar. Aquí como ejemplo, está un sombrero charro que de alguna manera podríamos decir que alguien vive y vivencia los símbolos charros porque está dentro de la comunidad, ¿no? Está el balón de fútbol, está la bandera porque como nacionalidad también tenemos un concepto cultural de ello. Está el símbolo feminista que ya genera comunidades. Está la guitarra eléctrica. Es decir, somos un cruce interseccional cultural y eso es también interculturalidad. Es mirar hacia adentro de nosotros cómo las culturas conviven y que no las volteamos a ver porque comúnmente la forma más sencilla de mirar las culturas son las culturas que dentro de la práctica más fácil es la diferencia. Aquellos que son diferentes, por tanto, entonces puedo etiquetarlos y encerrarlos en el concepto de que son los indígenas, de que son los náhuatl, los huirraritarios. No, también dentro de nosotros y eso es reconocer, ojo con esto, incertidumbre. Porque estamos acostumbrados como investigadores, como estudiantes, a que un concepto te da certidumbre. Es esto y ya. Pero la verdad es que no. No, la cultura es un monstruo conceptual y principalmente basado en incertidumbre. Entonces van a mirar hacia adentro de los grupos sociales. Piensen ahorita. Les voy a mostrar un ejercicio. Siguiente, por favor. Este ejercicio lo hice con uno de mis compañeros, que él va los fines de semana a jugar fútbol. Arriba, si se fijan, dice grupo social, equipo de fútbol de los fines de semana. No quiso ponerle el nombre del equipo porque está un poco pelado, entonces pues no. Y en la parte izquierda de la columna, ¿cómo soy? ¿Cómo soy en ese grupo que necesito que ahorita lo piensen? En ese grupo social, con esos amigos. Puede ser la comunidad a la que ya pertenecen como CAP en una escuela. Puede ser inclusive, a pesar que ustedes pertenecen a una familia, es diferente cómo te mueves con tus primos, con tus hermanos. Esos grupitos, piénsenlos. ¿Por qué? Porque hay una forma de ser distinta en ese momento. Y la siguiente columna, ¿cómo me comunico y qué palabras uso? Identifiquen esas palabras que solamente saben que ese código va a ser identificado en ese grupo social que ustedes van a nombrar. Yo pertenezco a una comunidad gamer y sé lo que es un camper, sé lo que es un sniper, sé lo que es un rusher. Esas son palabras que solamente entre nosotros vamos a conocer. Ese es un grupo, por ejemplo. Ahora, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos dicen? Insisto, no pude poner el nombre del equipo. Pero bueno, ¿en cómo soy? Él me respondió, soy el que dice cosas que nadie entiende, pero igual nos reímos. Es el que hace reír, no sabe cómo. Dice cualquier cosa, pero, y él se siente, se identifica como tal. Y cuando él no está, todos dicen, nos faltó fulano que nos hace reír, no sé cómo. Dice, soy el más relajado, despreocupado, sonrío y no sé por qué aún, si vamos perdiendo, dice. Es justamente el que levanta la moral cuando están perdiendo. Ahí hay muchos símbolos, símbolos característicos de un entendimiento cultural y de una vivencia encarnada cultural. ¿Va? ¿Qué palabras uso? Dice él, gritamos lo que decimos, muchas veces nos interrumpimos. Está la cancha, están jugando y ellos, ni están jugando, pero entre ellos están gritando, están diciendo cosas y están felices. Él identificó ese momento comunicativo como algo propio de ellos. Usamos palabras como cachirul, fue balón, hombro, uso de cancha, reta, golgana. Todos los que ya en alguna ocasión ustedes pudieron haber identificado en su, digo, si llegaron a jugar fútbol. ¿Cómo nos llamaban? ¿Cómo nos llaman? Esto tuvimos que preguntarle más bien a su esposa. Los del equipo, porque él ya sabe que si va con cervezas es porque va con los del equipo. Los muchachos, porque si van a ir a la casa les dice, van a venir los muchachos y pues ya saben qué preparativos. Los maletas, literalmente, nunca han ganado, pero son los que ponen la aportación. Así que, y los del uniforme de playera deslavada, ya aportaron esa identidad. Eso también son elementos culturales. Esos, y de hecho son, disculpen si voy a hacer un comentario valorativo, pero de hecho son más importantes porque son encarnados, se viven y se sienten. Esa es la cultura de la que de hecho la nueva escuela mexicana y cientos de planes y programas buscan llevar a la superficie, llevar al análisis. Entonces, como les comentaron, la idea no es buscar la cultura, sino las culturas dentro de nosotros. Entonces, llénenlo, llénenlo, les vamos a dar, ¿cuánto tiempo queda, Sandra? ¿10 minutos? ¿5? Mientras lo escriben, una manera de identificar a qué grupos pertenecen, si cuesta trabajo, es los grupos de WhatsApp. Es una manera legítima de decir, ya perteneces a mi grupo. Piensen en los grupos de WhatsApp, piensen qué actividades hacen lúdicas o profesionales. Gracias. 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 Para los que nos están viendo en virtual, igual si al momento de presentar la actividad quisieran levantar la mano para también dar lectura a lo que ellos escribieron, estamos aquí a la orden. Gracias. 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 Listo compañeros, entonces, recuerden, la intención es que miren hacia adentro la interculturalidad en nosotros, a través de hecho ahí en el formato, lo pueden ver, a través de algo similar a lo que son las narrativas, a la autonografía. Es una combinación de estas tres. ¿Quién quisiera comenzar a leer su ejercicio? Levanten la mano, por favor. ¿Compañera? Bueno, pues, ¿cómo soy? El grupo social, primero el grupo social, sería mi salón de séptimo de pedagogía. Pues, soy quien habla fuerte, quien de repente dice tonterías, de repente quien reta a los maestros, quien se ríe muy fuerte en el salón y quien hace muchos sonidos. ¿Cómo me comunico? Las palabras que utilizo a menudo es, te pasas, ándale, sí, cómo no, por supuesto. Mi manera de comunicarme es, a veces grito y hablo muy fuerte. Y, ¿cómo nos llaman? Como hemos escuchado, que nos llaman a nosotros es, los de PEDA, los maetos, los de séptimo, los que ya se van, los del salón de baile y los gritones. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más, por favor? Pues, el grupo social es mi equipo de básquetbol. ¿Cómo soy? Pues, soy la que arma el cuadro, soy la que grita en el juego, soy la que indica las jugadas, soy la que pasa por el piso, soy la que da el ánimo al equipo. ¿Cómo me comunico? Pues, grito en la cancha, chiflo, aplaudo. Y las palabras que uso, pues, son ala, poste, centro, rebote, encajonar, pantallas, tiro. ¿Y cómo nos llamamos? Equipo, muchachas, viejitas y leones. Uno más, por favor. Bueno, mi grupo social es de mis amigos de juego, de videojuegos y de fiesta. ¿Cómo soy con ellos? Pues, soy el que siempre pone puntos medios, el que llega a intervenir, que le digo, ya cállense. Me tienen harto hasta cierto punto y pone como, pues, el orden, digamos, de cierta manera. ¿Cómo me comunico con ellos? Pues, me comunico de manera asertiva, relajada. De vez en cuando les echo unos insultos, pues, para que se tranquilicen. ¿Y qué palabras uso? Pues, utilizamos frases como GPI, Sniper, Boost, ADC, Meet, Support, y entre otras cuantas, dependiendo el juego y dependiendo la ocasión. ¿Y cómo nos llamamos o cómo nos dicen? Tenemos varios apodos entre ellos. Entre ellos los de la COG, los Mario y los de un otaku y medio. Muchas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo para uno más? Bien, el grupo social que yo puse es grupo de música, es un mariachi que se llama Guadaluquillense. ¿Cómo soy? Soy el callado y el responsable, el que se acuerda de los lugares donde será el trabajo. Soy el que relajado, el que sonríe, le gusta trabajar y encuentre el lugar bueno al lugar y a las personas. ¿Cómo me comunico? Antes que nada, lo que digo y lo que decimos debe ser importante y que se callen los demás para nosotros poder hablar. Las palabras que usamos es primera, segunda, siguen, acabas el sol y varias hacia arriba. ¿Y cómo nos llamamos los borrachos, los buenos, los del traje negro? Muy bien. No sé si alguien más quisiera, sino ya para comenzar a hacer la reflexión y el diálogo. ¿No? Muy bien. Puntos en común. Resulta que cuando estamos en una lógica muy institucional, cuando estamos dentro de las aulas, cuando somos el docente o cuando somos el estudiante, cuando se nos asigna un rol como tal, perdemos de vista aquellos elementos culturales que están vivos y que se están moviendo de manera dinámica. Si se fijan, todos tienen en común que hay una especie de posicionamiento más relajado que permite poner nombres, usar las palabras que utilizan y poderse personalizar en una situación de relación con nosotros. justamente esa situación, ese momento de poderte mirar hacia adentro, de yo en mi caso soy Daniel, no soy el investigador. Soy Daniel, no soy el estudiante. Entonces, el primer paso que hemos descubierto a través del diálogo es que para poder ver los procesos culturales que nos atraviesan, lo primerito que hay que hacer es quitarnos las etiquetas que comúnmente nos enmarcan en procesos culturales ya de antemano. Es decir, el concepto de estudiante pertenece a los procesos culturales institucionales en relación alumno-docente, alumno-calificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hay una rigidez comunicativa, una rigidez conceptual de la cual no nos va a poder permitir identificar aquellos elementos que están dinámicos y que pertenecen y nos atraviesan a nuestra persona. Todos tienen en común eso. Por fortuna, el ejercicio resultó justo como a nosotros nos ha estado caminando. Porque todos toman una actitud de ya personalizarse. Ese es el primer paso. Saberte inserto en un proceso cultural y más aún, eres el resultado de varios cruces culturales que están ahí. Entonces, ese es hacia donde esta investigación está apuntando. En ese sentido, se cumplen los criterios necesarios para una investigación horizontal. ¿Por qué? Porque antes de que seamos José Navarro, ¡ay, ya se me volvieron todos! Antes de que seamos yo el sociólogo, somos personas puestos en esa situación, podemos voltear a ver hacia los elementos culturales que forman parte de nosotros. Cada quien estuvo aportando cuáles son los contextos. Yo descubrí uno que no había yo hecho en razón. Y ese es el ejercicio que me gustaría que en algún momento se lo llevaran y pudieran hacer también con sus compañeros como parte de las dinámicas para no voltear a ver los procesos culturales hacia afuera, sino también hacia adentro, porque la interculturalidad nos hace a nosotros y somos, insisto, el resultado de ese cruce cultural. La cuestión es flexibilizar el concepto de cultura, alejarse un poquito de esta visión ortodoxa, antropológica, de la cultura es algo enorme. No, la cultura se gesta en los microprocesos y puedes alcanzar a identificar y enmarcar. ¿Cómo? A través de este tipo de ejercicios. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que sucede con este ejercicio? Estamos cumpliendo los tres ejes principales para poder, de acuerdo con diversos estudios, diversos antropólogos, sociólogos, siempre tienen en común estos tres ejes principales para poder hablar de que hay un proceso cultural o que hay una cultura haciéndose a sí misma. El ser y el estar, que es el como soy. El lenguaje y la identidad. Comúnmente en todos los estudios van a encontrar esos tres ejes. Hay más, por supuesto, las posturas epistémicas pueden variar. Sin embargo, para poder mirar hacia adentro de nosotros podemos comenzar con este tipo de ejercicios. Ahora, les voy a decir qué es lo que va a pasar después. Les va a pasar lo mismo que a mí me ha pasado y a varios compañeros. Que desde el momento en que ya comienzan a mirar hacia adentro van a poner atención a aquellos procesos, además de los que acaban de nombrar, procesos culturales que también forman parte. Y más aún, van a comenzar a identificar los procesos de comunicación que hay y más aún, los saberes. Los saberes que son tan mencionados en el actual programa. ¿Por qué? Porque los saberes son parte fundamental también de los procesos interculturales, pero eso ya será para otra ocasión. Como actividad, sería todo. No sé si quieran una retroalimentación rápida. Bueno, bien, hace un momento en mi uso de voz anterior les referí al concepto de interculturalidad y también les anticipaba que la nueva escuela mexicana nos plantea retos con la evolución hacia la interculturalidad crítica. Si ustedes leen el plan y programas de estudios preescolar, primaria y secundaria en el eje articulador interculturalidad crítica se van a encontrar que señala que la interculturalidad pues es de un grupo de dominantes sobre otro sometido y en donde de alguna manera pues tenemos que aprender a coexistir en esos encuentros y en esos diálogos. Ahora la nueva escuela mexicana nos está planteando que se pretende propiciar el respeto, el reconocimiento y la inclusión didáctica de la diversidad social y cultural en la escuela. Entonces, en este equipo de investigadores estamos llegando a la conclusión de que tenemos que primero conocernos nosotros conocer a los otros en ese diálogo cultural para poder respetar esa diversidad. Con mucha frecuencia yo soy el maestro, tú eres el alumno, yo soy la autoridad, tú cállate y ese diálogo entre pares lo estamos expulsando de las aulas y esos procesos empáticos pues nos están dando. Acciones muy sencillas, muy cotidianas en las que de alguna manera el docente reconozca la diversidad y desde ahí potencie todas las capacidades del ser humano es lo que nos está convocando. Entonces, en esta investigación tenemos el reto de que una vez que documentemos cómo se está asimilando esta cuestión de la política y cómo se está permeando la cultura pues también tenemos que ir con propuestas para transformar la práctica. Y en Recrea pues también tenemos orientaciones en ese sentido. Vamos a cerrar la participación del día de hoy con el maestro José Gregorio Quesada que nos va a compartir algunas recomendaciones para el trabajo en el aula. Bien. Les comparto lo siguiente. Algunas de las situaciones señaladas en el equipo y lo que comentamos tiene que ver con la importancia de leer, de investigar y de escribir desde luego. Planteamos la necesidad de sí revisar lo que dice Recrea respecto a interculturalidad como ya lo señalaban desde luego la nueva escuela mexicana pero sobre todo la importancia de esa comunicación de manera constante compartir ideas reflexiones contar esas experiencias que estamos viviendo en el día a día no solamente en lo personal también en lo profesional es importante que este equipo que ya lo decía Dani somos seres humanos al igual que ustedes y que ocupamos que ustedes nos digan por dónde y qué recomendaciones tener todos somos igual de valiosos otro detalle fundamental es que primero tenemos que reconocer y valorar al otro para luego entonces nosotros estar planteados en este espacio e interactuar con ellos desde luego otro detalle importante es que existen diferentes planteamientos y visiones nos inquietan pero nos hacen actuar diferente todos somos igual de importantes somos diferentes y lo fundamental va a ser el diálogo y las interacciones que se den ahí es fundamental también qué digo qué hago y cómo apoyo al otro o hago que esto deje de estar apoyando es importante esto decirles también que este ejercicio planteado por el equipo no solamente nos hace reflexionar al detalle nos hace compartir con el otro de al lado y escuchar al otro para luego pensar de manera diferente y actuar en consecuencia y finalmente planteo un ejercicio así muy simple piensen en su casa y todo lo que engloba esa casa y luego piensen cuando visitan una casa y la encontramos diferente pero también tiene una serie de situaciones esta casa que nos permite ver o regresar a nuestra casa y tener una idea diferente háganlo en su escuela háganlo con los compañeros y verán la importancia que tiene el ser humano que está a un lado o al otro y entonces cómo se dan estas interacciones es cuanto y bueno si ustedes quieren conocer un poquito más sobre este tema en la página de la CEMEJ van a encontrar ustedes en el micrositio una pestaña que es de investigación de ahí se deriva otras dos pestañas una que dice investigación CEMEJ y otra que dice seminario de investigación ahí van a encontrar se están cargando de hecho ahorita se están cargando las conferencias algunas actividades que hace el seminario con estas temáticas van a encontrar una conferencia con Gunther Díez de interculturalidad que es muy interesante yo se las recomiendo de hecho creo que también está en la web en el YouTube para que la busquen si quieren saber un poquito más del tema y bueno también va a haber un formulario en el que ustedes si están interesados en conocer más sobre el seminario de investigación o de alguna manera recibir información o colaborar ahí van a poder ustedes ingresar esos datos para que nosotros podamos derivar la información correspondiente bien pues como se dan cuenta en la cotidianidad de las interacciones en el aula es esencial que conozcamos a nuestros alumnos y entonces ahí es donde está esa riqueza intercultural ahora pues también nos corresponde darles ese lugar y entonces ser más sensibles más empáticos en las diferentes propuestas didácticas que les estemos acercando muchas veces está el niño callado y creemos que no quiere participar voy a comentar una situación intercultural durante mucho tiempo lo asociamos a pueblos originarios y resulta que no nada más para las cuestiones indígenas la intercultural está presente en toda la parte del sistema educativo nacional y por supuesto en el caliciense y entonces en la región norte tenemos alumnos indígenas con mucha frecuencia pues les preguntamos si ellos se quedan callados comprendamos que cuando nosotros tratamos de comunicar con ellos es segunda lengua para ellos su lengua materna es el virraditario y entonces de entrada están buscando muchas palabras para poder encontrar pues cierta similitud en su lenguaje muchas veces no las encuentran segundo por su cosmovisión ellos nos dicen que nacieron para ser felices y entonces cuando se sienten amenazados un mecanismo de defensa es evitar el conflicto mantenerse callados no sé cuántos alumnos ustedes puedan tener con estas características no necesariamente siendo indígenas pero sí utilizando mecanismos que muchas veces los maestros no entendemos y hacia allá va este trabajo pues muchas gracias por su atención y estamos atentos si hay algún comentario o alguna pregunta Buenas tardes compañeras y compañeros miren estaba poniendo mucha atención en su punto de vista en relación a la interculturalidad que obviamente no se trata solamente de que sujetos se comunican entre sí de forma a partir de la lingüística y mencionaba el compañero que uno de los objetivos o propósitos es propiciar el respeto y el reconocimiento no solamente entre comunidades diferentes un poco diferentes con otro tipo de costumbres como serían las que están en el norte de Jalisco en este caso sería como una especie de reflexión pero también pregunta para algunos de ustedes en relación a que estaban mencionando también que es importante conocernos a nosotros para poder a su vez reconocer a los otros hace poco hubo un comentario en un foro de la Universidad Pedagógica Nacional donde se hablaba en ese sentido de la nueva escuela mexicana y de la importancia que tiene para que cada uno de nosotros como docentes independientemente del nivel educativo en lo que en el que estemos dando clase porque todos estamos inmersos en esa perspectiva de la nueva escuela mexicana que tanto nos reconocemos realmente como profesores y que tanto nosotros podemos dar en este caso Goleman es un teórico de la inteligencia emocional que habla acerca de la importancia de que cada profesor de cualquier nivel de que se trate tenga un autoconocimiento de sí mismo pero también un autocontrol y también se ejerza la empatía y que haya habilidades de comunicación con los otros independientemente de quien se trate no necesariamente tiene que ser indígenas o no sino dentro de un contexto áulico entonces el hecho de poder en la pregunta es que tanto se estaría trabajando realmente para el reconocernos a nosotros mismos a partir de esas características para tener una determinada inteligencia emocional como profesores profesoras que nos permitan realmente poder reconocer con todas sus capacidades y habilidades y competencias diferentes a nuestros alumnos de cualquier nivel que se trate sería como una pregunta ¿qué tanto se estaría también trabajando en reconocernos y hacer como esa introspección y esa reflexión profunda ¿por qué? porque nosotros como profesores tenemos una gran responsabilidad no podemos dar lo que no tenemos entonces por eso es ahí me surgió esta pregunta en relación a que el sustento metodológico es una introspección pero introspección primero a nosotros como profesores y profesoras pero si también después hacia nuestros estudiantes que ellos generen esa reflexión si alguien podría hacer algún breve comentario el compañero Daniel durante el ejercicio constantemente le estuvo refiriendo que es un asunto cultural y entonces ese tipo de ritos no se rompen de la noche a la mañana pues sin duda se tiene que capacitar a los docentes pero ya no de una manera vertical sino entre pares haciendo ese tipo de reflexiones para reconocerse en ese colectivo las fortalezas de cada quien y a partir de ahí estar delegando tareas responsabilidades durante mucho tiempo nos acostumbramos a que de manera vertical se den indicaciones tareas y comisiones se acatan se atienden pero yo creo que no se logran los mejores resultados entonces cuando en un colectivo se dialoga y es un diálogo empático se toman acuerdos y se establecen metas conjuntas pues creo que hay mejor condición de poder lograr esa transversalidad lo mismo ocurre con los niños ahora con la propuesta de los proyectos integradores si el maestro está dialogando con los niños para definir el tema la ruta los procesos de aprendizaje creo que podemos acercarnos un poquito más a ellos y a la comunidad como se está planteando pero si sigue siendo el maestro desde su cubículo quien está pensando y diseñando esa propuesta pues vamos a estar como con cierta distancia de hecho creo que pues muchos maestros le están batallando con el asunto del programa analítico por no poder vincular ese diagnóstico con las tomas de decisiones de ese colectivo pues para hacer ese cambio cultural entonces creo que hay mucho trabajo entre pares para poder atender esa necesidad a mí nada más me gustaría complementar que efectivamente es un trabajo individual pero no podemos postergar hasta que nos hayamos digamos hecho este trabajo de introspección el trabajo con los alumnos es algo paralelo mientras nos vamos conociendo cada vez más tenemos que seguir fomentando que los estudiantes se reconozcan entre ellos como diferentes y como complementarios al mismo tiempo pero muy interesante su reflexión maestra Buenas tardes una duda muy concreta en el marco ya del enfoque intercultural de la ANEM efectivamente se percibe que en las escuelas si no tenemos alumnos de grupos originarios o de etnias venidas de otros yo trabajo en los altos de Jalisco y si no tenemos ese tipo de niños entonces creemos que como que no tiene razón de ser por ejemplo Martín que estás haciendo en un taller de interculturalidad si tú donde trabajas ni tenemos esa situación presente me llama mucho la atención y me parece muy interesante la situación de la interculturalidad entre nosotros entre aunque no seamos de un grupo específicamente originario como Nahual o Chil pero mi pregunta es en ese sentido para yo trabajar con los docentes que es la duda es decir esto que hicimos nos hace ver como micro culturas o simplemente somos solo una cultura en donde debemos reconocernos con algunas diferencias culturales me pongo a pensar yo en niños por ejemplo que tienen un hablado porque en ese barrio en esa familia hablan de una forma diferente usan palabras diferentes y que pronto si los hemos segregado porque ellos no están al nivel de la cultura porque hablan regionalismos y que bueno así se quedan y que nosotros como docentes intentamos quitarles eso para que hablen correctamente entre comillas entonces mi pregunta es tendríamos que pensar en micro culturas o sería muy riesgoso en ese sentido y solo decir solo somos una misma cultura con rasgos que debemos reconocer y respetar el regreso o la reconsideración de la comunidad nos lleva a eso precisamente ya no podemos hablar de un sujeto estándar de una cultura global sino que tenemos que partir del entorno inmediato entonces por supuesto que hay regionalismos y tenemos que reconocerlos por supuesto que hay saberes locales y también les tenemos que dar ese reconocimiento de hecho en la nueva escuela mexicana hay un planteamiento en ese sentido porque se han desvalorizado todos esos saberes tradicionales y entonces porque no dimensionamos justo en su tamaño las aportaciones que nos pueden dar nuestros abuelos a nuestras abuelas para poder atender algunas situaciones de salud de cuidado de la alimentación de preservación del medio ambiente que tanto problema tenemos en ello entonces sin duda que la interculturalidad está presente y por eso ahora se convierte en un eje articulador y pues insistimos en ello en el equipo en un primer momento decíamos pues vamos a ver cómo piensa el profe sobre este tema y ahora pues estamos más preocupados de cómo lo están trabajando los maestros en sus espacios cotidianos entonces esperemos el próximo año nuevamente reencontrarnos para compartirles algunas experiencias nada más rápido para agarrar el concepto que dio de microcultura por el momento por supuesto que es totalmente válido llamarlo así y después quizás se pueda encontrar con que más que definir como cultura se está haciendo cultura ahorita en este momento que ya agarramos un sentido común en conjunto y unos tiempos y formas de hablar ya estamos creando elementos culturales que se van a ir la atmósfera cultural y que en algún momento se van a utilizar entonces es ver justamente que se está haciendo cultura identificar los grupos productores de esa cultura agradeciendo su participación a todos los panelistas bueno ha sido un tema muy interesante pero por cuestiones de agenda tenemos que continuar con nuestro programa pues la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece la colaboración en el Congreso Recreacademy en el marco de esta charla tan interesante sobre la interculturalidad en escuelas primarias así que damos un fuerte aplauso a los seis ponentes y bueno la Secretaría les extiende un reconocimiento firmado por el Secretario Juan Carlos Flores Miramontes así como un pequeño detalle de Recreacademy muchísimas gracias a todos por su asistencia y bueno los invitamos a continuar por la programación en lo que estamos con la fotografía general para abandonar la sala tenemos la puerta del lado izquierdo para que podamos recibir a nuevos ponentes disculpen la foto ahí va la foto con la fotografía general con la fotografía general Gracias por ver el video.